5.687 No, no he finalizado No, no he finalizado Si se puede ver aquí, mira 46 seguidores ¿Nada? No De los últimos 5 minutos Me he traído 4 Me he agachado No, no he tratado mucho ¿Qué? ¿Qué va a estar conmigo? Si solo queda El resumen de la prehistoria ¿Qué va a estar conmigo? ¿Qué va a estar conmigo? ¿Qué va a estar conmigo? ¿Puedes buscar? ¿Esa? ¿O la linda? Voy a... Voy a ver Cebilla Espera ¡Ah! Para ti, por favor. ¿A qué, tío? ¡Ven, tu mía! ¡Ven, tu mía! ¿No es así? ¡Eis, frío, yellow!